El número uno del mundo, Bruno El Potro Molina. Ahí está el retador. Siempre me imaginaba que si en algún momento me iba mejor, iba a tener una familia, un hijo. Y mientras yo me imaginaba todas esas cosas, Juani estaba acá creciendo sin mí. ¿Y esta quién es? Juani, ella te va a cuidar, ¿sabés? Yo no quiero a nadie que me cuide, papá. ¿Vos qué haces acá? No te vuelvas a acercar a mi hijo. Acostúmbrate a darme cerca. ¿Y te gusta el boxeo? Lo que me gusta es que mi papá sea el campeón. Juani, yo soy tu papá. ¿Y si tenés que elegir? ¿Elegir qué? A un papá. Yo ahora tengo dos. ¿Cómo se hace? Si querés volver a pelear, llamame. ¿Y a vos te copas, Belén? No sé de quién me hablás. Si yo vi como la mirabas. No te pido que me perdones. Ni que me quieras. Lo que sí me gustaría es que... es una oportunidad. Puedo ser un buen... Papá. Suena lindo eso. Un buen papá. Vos sos mi hijo, Juani. Y yo no te puedo perder. Quiero que seas mi próximo rival. Se lo dedico a mi mujer, que la amo. Y a mi hijo, que es lo más importante en mi vida. 73 kilos 300. 72 kilos 300. ¿Viste a Argentina para fracasar? Yo no soy un fracasado. Y mucho menos un ladrón como vos. ¿Qué ladrón? Esta pelea no se gana con el corazón, se gana con la cabeza. ¿Ok? La pelea de mi vida en 3D. Y los mejores cines del país.